En una oscura época en la que el odio acechaba en cada esquina, dos niños se encontraron para darse paz en un mundo que no comprendían. Un mundo que fue testigo de una amistad que traspasó las barreras del terror. Dos niños que simplemente intentaron ser niños hasta que el mundo se lo impidió. Hola a todos y todas, soy Álvaro Manoscuchara y os presento el niño con el pijama de rayas. Año 1942, esta es la historia de Bruno, un niño alemán que vive feliz bajo el régimen nazi. Feliz porque puede jugar junto a sus amigos con total libertad. Feliz porque tiene una familia perfecta formada por su hermana Gretel, por su querida madre Elsa y por su estricto padre Raal. Feliz porque mientras está ocupado siendo feliz no sabe nada de lo que ocurre a su alrededor. No sabe que el odio ha consumido el corazón de los hombres y que millones de judíos están siendo masacrados sin piedad. Cuestión que su padre es ascendido por todo esto y se ven obligados a mudarse a una casa muy lejos de sus amigos. Una casa en la que Bruno mira por la ventana y observa un campo de concentración en la lejanía. Un lugar que a diferencia del vivo color azul de sus ojos aloja la más grisácea de las muertes y básicamente una de las peores creaciones del hombre. Aunque bueno la cosa es que Bruno cree que es una granja en la que hay vacas y cerdos parlanchines. Bruno cree que el famélico hombre que les trae las verduras es un feliz granjero, pero claramente no es así sino que son personas que se les ha arrebatado la dignidad por el simple hecho de ser judíos. Aunque bueno, Ralf se lo explica a Bruno de forma bastante diferente. El caso es que su madre le prohíbe acercarse a ese lugar por lo que Bruno pasa semanas aburriéndose en su casa donde conoce al joven teniente Kurt, un hombre con el cual podemos ver la versión nazi hacia los judíos. Y este grito sorprende sobremanera a Bruno que no entiende por qué no lo trata con amabilidad. La misma amabilidad que le muestra al judío cuando le ayuda a construir su columpio o cuando le cura la herida tras caerse del columpio. Y es en este momento cuando el judío cobra vida. Gracias a que Bruno no está consumado por el odio descubrimos que este hombre se llama Pavel y que era médico antes de que le arrebatara la dignidad. Una dignidad que recupera durante unos segundos cuando la madre de Bruno entra y pese a lo que podía parecer le dice Un pequeño gesto que puede significar mucho. En fin, la vida de Bruno continúa junto a un profesor particular, un hombre adepto al régimen nazi que obliga a Bruno a dejar de leer libros de aventuras y a comenzar a leer libros patrióticos que dormirían incluso hasta un adicto a los soníferos. Libros que quieren matar su carácter inocente y aventurero. Por eso Bruno se resiste. Bruno no quiere saber nada de patrias ni de razas. Bruno solo quiere explorar y descubrir las maravillas que el mundo puede ofrecerle. Aunque lo que se termina encontrando es el campo de concentración, el horror personificado, antes tan pequeño e irreal y ahora tan grande e irreal. Y dentro de este horror hay un niño judío llamado Smul que tiene la misma edad que Bruno que solo quiere un poco de comida y que al parecer tiene más suerte. Así es, Bruno todavía está ciego de las maldades que ocurren allí dentro y que por desgracias Smul está sufriendo sus carnes. Unas desgracias que reviven con este sonido. Un silbato aterrador que revive su dura realidad pero que quizás con la amistad de Bruno, la cual ahora mismo germina fuerte en este suelo, pueda Smul encontrar la fuerza para continuar y sobrevivir. Y por supuesto Bruno quiere hacer feliz a su nuevo amigo. Por eso roba comida para él y busca una pelota para jugar hasta que vea apiladas las muñecas de su hermana. Unas muñecas con las que ya no quiere jugar porque como dice ella. Comprobando así que el adoctrinamiento nazi está borrando todo rastro de inocencia en ella y consumiéndola en el odio. Muy al contrario de Bruno que sigue quedando con su amigo Smul y descubriendo que su padre era relojero. Que no les dejan acercarse a esas chimeneas, que esos pijamas no los llevan por gusto, que no pueden salir cuando quieran y sobre todo... Entonces un sentimiento de contrariedad emerge del corazón de Bruno porque le ha enseñado que el judío es el mal personificado. Pero Bruno es un buen explorador. Bruno ha encontrado un judío bueno llamado Smul al que puede llamar amigo. Un niño al que le da comida e intenta jugar con él a la pelota. Pero por desgracia no puede porque aunque sean iguales no están en las mismas condiciones. Aunque sus sueños sean los mismos, el odio los mantiene separados. Y mientras tanto Elsa recibe una terrible revelación porque cuando ve el humo de las chimeneas, el teniente Kurt le dice... Elsa de pronto se da cuenta que ese no usabundo olor son los cuerpos quemados de miles de judíos. Que su marido es cómplice de tal masacre y que lo repudia como ser humano. Entonces Ralph se entera de que ha sido el teniente Kurt quien se lo ha dicho y en una cena lo intimida y lo intimida hasta que este, presa del nerviosismo, lo paga con la persona más indefensa. En efecto, Pavel recibe una tremenda paliza mientras el padre permanece impasible mostrando su verdadera cara. Mientras Elsa suplica que parezca barbarie y mientras Bruno flipa ante lo que está sucediendo. Y al día siguiente Bruno ve a Smool en su casa por lo que se alegra mucho, le da comida y se ríe con él. Todo ello hasta que entra el teniente Kurt. Smool le dice que se lo ha dado su amigo pero Bruno dice no conocerlo traicionándose a su amigo y dejando la merced del teniente. Sin embargo Bruno enseguida se arrepiente de lo que ha hecho pero ya es tarde porque Smool ya no está ni en la cocina ni en ningún lado. Smool ha desaparecido de la faz de la tierra. Y los días pasan llenos de tristeza hasta que vuelve a aparecer pero lo hace con la cara magullada por la paliza que le ha dado el teniente. Unas heridas que llevan marcadas la huella de la decepción. Entonces Bruno se disculpa y aunque Smool está muy dolido lo perdona porque necesita amor y cariño. Porque un apretón de manos es un salvavidas en un momento como este. Por eso vuelven a ser amigos, vuelven a reír juntos y vuelven a comentarse sus vidas. Bruno le cuenta que su abuela ha muerto y Smool le cuenta que sus abuelos también están muertos. Y claramente solo se contagiaron del odio mostrándonos así que mientras unos tienen un ampuloso funeral otros mueren en silencio y a traición. Sin embargo Bruno no sabe nada de esto por este tipo de vídeos. Vídeos manipulados sobre lo divertidos que son los campos de concentración como si fueran el patio de un colegio privado. Un vídeo que consigue su propósito porque Bruno vuelve a ver la bondad en su padre a diferencia de su madre que no puede ni mirarlo a la cara. Y como no puede más Elsa decide mudarse con sus hijos de allí algo que no le gusta nada a Bruno y así se lo hace saber a su amigo. Aunque bueno Smool tiene peores noticias. Resulta que su padre fue a hacer unos trabajos y no ha vuelto todavía. Entonces Bruno al descubrir que puede hacer un agujero en la tierra decide ayudarlo a encontrar a su padre tal como haría un buen amigo. Y con estas últimas palabras se despiden. Y por desgracia no se olvidó del pijama porque al día siguiente Bruno consigue infiltrarse en su querida granja ansioso de aventuras. Pero para su desgracia en vez de aventuras lo que se encuentra es un mundo sórdido, mugriento y agonizante. Un horroroso lugar en el que la vida se apaga a cada segundo que pasa. Entonces Bruno se da cuenta de que aquella divertida cinta que vio era falsa. Que su padre le mintió y que ese abrazo estaba envenenado. Entre tanto su madre se percata de que Bruno no está y al ver una ventana abierta se teme que Bruno haya ido hacia un mundo de horror. El horror que siente Bruno cuando le obligan bruscamente a hacer una fila. El horror de sentirse como animales yendo al matadero y a los que no llegan. Darles un triste y súbito final. El horror que significa estar en un frío agujero sin saber que es lo que va a ser de ti. Y mientras tanto su familia corre desesperada para llegar a tiempo antes de que la asesinen. Pero por desgracia no es posible. La ducha mortal comienza y el único rayo de luz que quedaba se desvanece para volverse todo a negro. Para que con este silencio. Se desvanezcan decenas de vidas en un suspiro y con este sonido. Con este sonido se lloren a esas malogradas vidas. El niño con el pijama de rayas nos cuenta la vida de un niño que solo quería explorar el mundo. Un niño que conoció a otro niño que estaba triste y quiso ser su amigo. Dos niños que forjaron una amistad mientras el mundo se venía abajo. Dos almas que perecieron por el odio de toda una nación que se atrevió a diferenciar a las personas por pijamas de rayas. Y bueno, para no acabar con una tristeza así, mejor pensemos que en realidad Bruno escapó de allí. Que creció sano y fuerte y que una vez en el instituto se convirtió en el mejor gurú sexual de todos los tiempos. Y esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo te dejo por aquí más resúmenes calentitos que están preparados para darle al play. Muchas gracias por todo y hasta luego.